Dicen que tomes Dicen que un mal momento te hace más fuerte Y otros dicen que no importa Que ese trago amargo pasará Solo necesitas de una sonrisa que pueda Tu carga ligera Y con la frente en alto camina Lo que tú necesitas Es una sonrisa que pueda Tu carga ligera Y con la frente en alto camina Dicen que hay días Y que cuestionas tú existes Mientras otros dicen Don't worry, just be out Pero yo te digo Es muy simple, es muy sencillo Ya lo verás Y es que no necesitas más Solo necesitas de una sonrisa que pueda Tu carga ligera Y con la frente en alto camina Lo que tú necesitas es una sonrisa que pueda Tu carga ligera Y con la frente en alto camina Y con la frente en alto camina Y con la frente en alto camina Lo que tú necesitas Lo que tú necesitas es una sonrisa que pueda Tu carga ligera Y con la frente en alto camina Y con la frente en alto camina Es muy fácil y la eleva